Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irvin y hoy les traigo aquí mi primer video de este curso que estoy haciendo acerca de Lightroom Como lo voy a hacer es que voy a hacer un video para cada sección que pueden ver aquí, como también las herramientas que están acá Para tratar de explicarlo de una forma muy detallada, pero a la vez de una forma muy simple para que los principiantes puedan entenderlo fácilmente Porque más que nada lo que voy a estar haciendo en este curso es, voy a estar hablando de cómo es que estos ajustes afectan a su imagen Voy a hablar de las tecnicalidades, voy a hablar un poco acerca de las tecnicalidades, de qué es lo que sucede Pero más que nada es para demostrarles de la forma más fácil que pueda, cómo es que en realidad afectan a su imagen Así que vamos a empezar con el video de hoy que es acerca de los básicos Como pueden ver lo primero que tenemos aquí es la opción de si vamos a editar a color o a blanco y negro Muchas personas recomiendan que si van a editar a blanco y negro que lo hagan desde aquí, que comiencen desde ese punto Yo personalmente yo creo que es algo opcional, yo creo que ustedes pueden hacer esa determinación más adelante O sea, yo creo que depende mucho de la persona, cómo quiere editar Ustedes experimenten a cómo ustedes se acomoden mejor Para este video voy a estar editando a color porque si se fijan en blanco y negro Simplemente se desactiva la intensidad y la saturación Bueno, aquí en el módulo de los básicos solamente se desactiva la intensidad y la saturación Así que voy a estar trabajando en color y vamos a ver la siguiente parte Como pueden ver lo siguiente que tenemos aquí es el balance de blancos Y si no saben qué es el balance de blancos, déjenme les doy una explicación así muy simple, muy rápida El balance de blancos simplemente lo que es, es un método por el cual la cámara O Lightroom en este caso, ajusta los colores de su imagen De acuerdo al tipo de luz que tenían en su fotografía O sea, que tenían en el ambiente cuando tomaron su fotografía Eso es porque no todas las luces son iguales, no tienen el mismo tono, no tienen el mismo color Entonces, dependiendo de qué tipo de luz tienen Digamos si tienen una luz muy amarilla, como una luz incandescente Que tengan luces en su casa incandescentes, se va a ver muy amarillo Y si no balancean eso, es probable que su fotografía se vea de esta manera En vez de un tono más natural Entonces, como podrán ver, no es algo muy muy complicado de entender Simplemente es una manera de ajustar los colores Ya sea si se ve su fotografía muy azul o muy amarilla Quieren tratar de buscar un punto en el cual se ve más natural Ahora, no necesariamente tiene que ser así Como por ejemplo, si tienen una fotografía del atardecer Le pueden agregar un poco a la temperatura Para que los colores se vean más intensos Para que el atardecer se vea más intenso, más vivo, más radiante Entonces, pueden hacer eso No necesariamente lo tienen que hacer a como se miraba realmente Pueden jugar un poco para darle algún efecto a su imagen Así que vamos a regresar a esta fotografía Les acabo de enseñar el ajuste de la temperatura Pero también tenemos aquí lo que es la matiz Que esencialmente es de... Igual que en el otro Que si se miraba muy azul, le dan hacia la derecha Y se ve más amarillo Se van neutralizando sus colores Igual con estos El verde y ese color se van a neutralizar Entonces, si su fotografía Como digamos, si su fotografía se hubiera visto así cuando la tomaron Simplemente le mueven un poco hacia la izquierda Y se balancean los colores Así que ese es el método manual Pero también hay métodos automáticos Uno de ellos es el selector Que simplemente le presionan aquí Y seleccionen un tono claro Un tono blanco en su imagen Y Lightroom va a balancear los colores De acuerdo a ese punto que ustedes seleccionen También tenemos aquí lo que son los ajustes preestablecidos Y el automático Ahora, hay algo que tengo que decir aquí Si están en JPG Lo más probable es que no van a tener esta información de aquí Y eso es porque esa información de aquí viene de la cámara Esto no es de Lightroom Y si están fotografiando en JPG La cámara no guarda esa información con la fotografía Y si están trabajando en RAW Si lo hacen Entonces, como podrán ver Eso no solamente se ve aquí La diferencia no solamente se ve aquí Sino, bueno, déjenme les enseñar la fotografía que tengo aquí Esta es JPG Como podrán ver en el nombre Son la misma fotografía Pero esta es en RAW Y esta es en JPG Como podrán ver aquí La temperatura y la matiz Comienzan en 0 Y están en el centro Si nos vamos acá No está trabajando en 0 Lightroom nunca va a tener 0 Como si se fijan Si lo pongo aquí en el centro Nunca paso por el punto 0 Empieza en 2000 Y va a 50.000 Como les digo Es porque esta información que están trabajando aquí Si es que están trabajando en RAW Es información de la cámara Y si no están editando una fotografía RAW Esto de aquí es agregado por Lightroom Entonces no se ve exactamente igual Y como podrán ver aquí No tienen los ajustes preestablecidos Y aquí Si le suben la temperatura Podrán ver que no se ve exactamente igual Que si le suben acá la temperatura Aquí podrán ver que simplemente se ve como si le hubieran agregado Una capa encima en Photoshop Y la pusieron amarilla Y luego le bajaron un poco la opacidad Así es como se ve esencialmente Es porque simplemente está agregando Esos tonos Lightroom No está trabajando con la información de la cámara Entonces Nada más quería dar esa pequeña explicación Ahora hablemos de la siguiente sección Que se llama tono Primero déjenme restauro esto Voy a trabajar así A como fue tomada Hay algo que quiero comentar En esta sección Podrán ver Que si paso el mouse por aquí Por alguno de estos ajustes Bueno por exposición Altas luces Sombras blancos y negros Podrán ver que en el histograma Se iluminan Las áreas correspondientes a ese ajuste Como por ejemplo la exposición Pueden ver que la parte media del histograma Se ilumina Y también Si pongo aquí El mouse Podrán ver que el nombre aparece En esta parte de aquí Aparece exposición Y eso es porque Lightroom Les está enseñando Que parte de la fotografía Está afectando Pero también Pueden ver La intensidad Del ajuste Y eso se ve por el tamaño De la sección Como podrán ver aquí La exposición es algo muy grande Entonces va Va a tener un gran impacto En la fotografía Y si se van a las altas luces Es un impacto más chico Y luego los blancos Aún más chico Igual ocurre con las sombras Es más chico que la exposición Y los negros Es aún más chico Entonces eso es algo Que pueden mantener en cuenta Para así cuando estén editando acá Si no saben bien Qué es lo que está afectando acá Lo pueden ver en el histograma Pero yo les voy a enseñar aquí Con esta fotografía Cómo es que trabajan Un poco más a detalle Así que primero Vamos a ver la exposición Y vamos a subirle un poco Podrán ver que Esencialmente Lo que hace Es que le agrega brillo A la fotografía Que también La pueden oscurecer La fotografía Y como les había dicho Este es un ajuste Muy muy intenso Dado que Afecta una gran parte De la fotografía O de los Tonos de la fotografía Si lo hago Si lo hago Hasta la derecha Podrán ver que Es un cambio Drástico En la fotografía Casi todos los tonos Han sido Empujados Hacia la derecha Igual si lo hago Aquí Les reduzco La exposición Podrán ver que Esencialmente Todos los tonos Ahora están En el lado izquierdo Y aquí Estas cosas azules Que se ven Son las áreas Las partes de la fotografía Que ya llegaron A completamente negro Ahí ya no hay Nada de información De detalle Ni nada Ya es Completamente negro Así es que Déjenme le pongo Restaurar Y eso era la exposición Simplemente es el brillo De la fotografía Ahora hablemos De contraste Contraste lo que va a hacer Es que Los tonos oscuros De la fotografía Los va a ser Más oscuros Es decir En el histograma Los va a ser Más hacia la izquierda Y los tonos claros Los va a ser Más claros Más hacia la derecha Eso es Si incrementan El contraste Pueden ver aquí Cómo afecta A los tonos Y pueden ver En la fotografía Cómo se ve Ahora Si lo reducen Va a ser lo opuesto Se van a juntar Cada vez más Hacia el centro Y hace que se vea Más deslavada La fotografía Entonces Es lo que es El ajuste De contraste Ahora la voy a poner En restaurar Ahora hablemos De las altas luces Sombras blancos Y negros Así que como había dicho Podrán ver en el histograma Exactamente Qué área están afectando Con cada uno de estos Yo sé que muchas veces La gente se confunde O no entiende bien La diferencia Entre estas Entre por ejemplo Altas luces Y blancos O sombras Y negros Entonces Como les digo Si no entienden Bien bien La diferencia Una explicación Fácil Que les puedo dar Es que las altas luces Afectan a los tonos Claros de la imagen Pero no a los extremos No a los tonos Que son más Más claros Más blancos Que eso se afecta Por los blancos Que pueden ver Por el nombre Como también Las sombras Afectan a los tonos Oscuros de la imagen Pero no a los extremos Los extremos Se ajustan Por los negros Así que Vamos a ver La diferencia En cómo se ve En la fotografía En primer lugar Vamos a bajar Aquí las altas luces Podrán ver Que está afectando Esta área Y entre más Lo van haciendo Hacia la izquierda Más se van reduciendo Los tonos Se van haciendo Más hacia el centro Pero vamos a examinar Un poco más El histograma Para que entiendan Un poco más Lo que en realidad Está ocurriendo Como podrán ver Casi todos los tonos Que estaban aquí Ahora se movieron Hasta el centro Casi Como les dije Este va a ser Un ajuste Intenso A comparación Con los blancos Porque este ajuste Abarca un Un área más grande Que este Entonces No es de mucha sorpresa Que hace un cambio Bastante drástico Pero también es importante Que noten Que aquí Estas áreas de acá Que son parte De los blancos No se mueven tanto Como los demás tonos Que estaban aquí Si se mueven un poco Pueden ver Que se van moviendo Un poco Pero más que nada Se van estirando Se van estirando Y es como que Este punto de aquí Está anclado aquí Entonces Nunca se va a mover Para acá Bueno Depende de qué tipo De fotografía No estoy diciendo Que nunca se va a mover Este punto de acá Con las altas luces Pero pueden ver Que no es Lo que está O sea Lightroom No es lo que está Moviendo No le está moviendo A esos tonos Se afectan Pero no es De que se está Dirigiendo a esos tonos Con este ajuste Ahora Si bajo los blancos Podrán ver Que también se van Moviendo los tonos De aquí Pero miren Que es un cambio Menos drástico Como había dicho Está afectando Más que nada Esta área de acá Y los tonos Están manteniendo Más que nada Claros Pero la diferencia Entre las altas luces Y los blancos Podrán ver Que aquí Si se movieron Esos puntos De acá Un poco más Hacia este lado Podrán ver Que no está Tan estirado Y los tonos Que estaban acá Se movieron más Para acá No sé si me estoy Explicando bien Pero Esencialmente Lo que esto es Es un recorte En los blancos Lo que están Haciendo Al reducir esto Es están limitando El tono De blanco Que quieran Si lo reducen Básicamente Le están diciendo A Lightroom Que no llegue A blanco Están Va a llegar A un tono Como gris O los tonos Blancos Los va a hacer Más como grises Más apagados Y eso es Esencialmente Lo que está pasando Aquí Están limitando El tono De blanco Al que quieren llegar Y no es Un cambio Drástico Y eso ocurre También con los negros Pero no es Un cambio Drástico Eso Un cambio Más drástico Lo pueden lograr Con la curva De tonos Pero eso lo voy a dejar Para otro video Con la curva De tonos Pueden hacer Un recorte Que se va a notar Más que estos De aquí Pero esencialmente Es lo que hacen Los blancos Y los negros Es un límite Que están poniendo En el tono Ya sea de negros O de blanco Que quieren tener Y para ver Como eso Afecta más A las sombras Y los negros A mi me gusta Hacer lo siguiente Voy a bajar Las sombras Y los negros Completamente Ahora Voy a subir Primero las sombras Y voy a dejar Los negros Abajo Miren como Se ve la fotografía Pueden ver Que se ve detalle Se ve con mucho Contraste Y muy oscura Pero se ve Bastante detalle En la fotografía Va de tonos Muy oscuros A tonos Muy claros Pueden ver Ahora Miren lo que sucede Si hago lo opuesto Ahora voy a bajar Las sombras Y voy a subir Los negros Miren La diferencia Que hace A simple vista Pueden ver La diferencia Y si se acercan Pueden ver Que Aquí Esencialmente Lo que está ocurriendo Es que llega Un punto En el cual Los tonos negros Ya no van Más negros Entonces Eso lo que hace Que se vea Es que estas áreas De aquí Se vean Como planas Es porque Digamos que Aquí era un poco Más oscuro Que esa parte De acá Pero como están Limitando El tono de negro Que quieren No está Llegando Completamente ahí Entonces Todos estos de aquí Se hacen del mismo tono Que es un tono Como gris Y es esencialmente Lo que está ocurriendo Entonces ahí Pueden ver La diferencia Entre las sombras Y los negros Y como afectan A su fotografía O sea No son exactamente La misma cosa Que cuando los mueven Así Ajustes Chicos Quizá no se note Mucho la diferencia Pero si hay una diferencia En cómo funcionan No están afectando La misma área Y no están haciendo El mismo No están haciendo El mismo ajuste Así que ahora Voy a restaurar La imagen Y vamos a continuar A la siguiente sección La siguiente sección Es presencia Aquí en presencia Tenemos tres ajustes Tenemos claridad Intensidad Y saturación Claridad Es un ajuste Con el cual Tienen que tener Mucho mucho cuidado Porque es un Es un ajuste Bastante intenso Y si lo llevan Muy al extremo La fotografía No se ve muy bien Déjenme les enseño Si le suben un poco A la claridad Podrán ver Que se ve Un poco más definida La imagen Y mucha gente Le sube aquí Por esa razón Que se ve como más definición En la imagen Pero es importante Que sepan Que este no es El ajuste Que le deben de mover Si es que quieren más Claridad En su imagen Yo sé que es el nombre Del ajuste Pero si me refiero Como el enfoque Ese no es un ajuste De enfoque Y muchas personas Le suben aquí Para enfocar un poco Su fotografía Cuando no deberían De hacerlo aquí Porque este Ajuste de presencia La explicación Más técnica Que he encontrado En internet Es que es un ajuste De contraste En los tonos medios Entonces Al incrementar Ese contraste Entre los tonos medios Se ve más definida La imagen Pero en realidad Lo que está ocurriendo Es que están agregando Más contraste Así es que Como les digo No es un ajuste De enfoque El ajuste de enfoque Déjenme Me voy a pasar un poco Hacia la sección De otro video Pero porque quiero Demostrarles esta parte Pueden ver aquí Que este es el ajuste De enfoque Y pueden ver Que si lo subo Hacia Hacia Lo más alto Que da Pueden ver Que la fotografía Se ve más enfocada También se ve Un poco más Con Con ruido Pero esa es otra cosa Si lo apago Y lo enciendo La fotografía Se ve más enfocada Pero miren Como este ajuste No afecta A los tonos Como la claridad Lo hace Si se ve más Enfocada A la fotografía Es un efecto Secundario Que ocurre de esto Pero no es lo que Está ocurriendo Entonces Con este Yo les recomiendo Que tengan un poco De precaución No lo usen Muy Muy extremo Algo leve Nada más Para darle Un poco más De intensidad A la fotografía Ahora vamos A intensidad Y saturación Para esto Voy a pasarme Esta fotografía Que tengo acá Esencialmente Lo que es O sea Ambos ajustes Hacen lo mismo Incrementan La intensidad Del color Pero hay una diferencia Entre estos dos Saturación Es un ajuste Es un ajuste Más Extremo Y afecta A toda la imagen A toda la fotografía A todos los colores Por igual Si subo La saturación Hasta Hasta arriba Hasta el 100 Pueden ver Que los colores Se ven muy Muy intensos Y también Podrán notar Que en la piel Se nota Un tono Diferente Se ve más amarillo Más anaranjado Que no es algo Natural No se ve natural En la piel Y si lo Llevo Hasta la parte Más baja Podrán ver Que esencialmente Ya no hay nada De color En la fotografía Entonces Aquí En el ajuste De saturación Pueden ir De no tener Color completamente A tener Mucho color Más de lo que Necesitan Entonces Saturación Es un ajuste Más intenso Ahora La intensidad También es un ajuste De color De la intensidad Del color Pero podrán notar En primer lugar Que si lo reduzco Hasta abajo Pueden ver Que la fotografía No se ve A blanco y negro Se ve muy Muy opaca Y muy fría Muy apagada Pero no se ve A blanco y negro Entonces Este ajuste De intensidad Es un ajuste De saturación Pero no Muy fuerte No muy intenso Pero También hay otra Diferencia Podrán notar Que entre más Voy subiendo La intensidad Las manos O sea Decir Los tonos De la piel No se afectan Tan drásticamente Como si Le subo A la saturación Pueden ver Pueden ver aquí La piel Cambia de color Completamente Entonces no se ve Muy bien Mientras La intensidad Es un poco Más suave En los tonos De la piel Así que esas son Las diferencias Entre esos dos ajustes Y bueno Eso es todo Para este video Podrán ver Que ya no hay más ajustes Para ver aquí En esta sección Así es que Espero que les haya servido De algo La información Que vieron aquí Y espero que les haya gustado Y no se les haya hecho Muy complicado Las explicaciones Que di Espero que me haya explicado Bien Por favor Bueno eso es todo Espero que les haya gustado Si es así Déjenme un comentario Denle like Comenten Suscríbanse Gracias Y hasta la próxima